Ingrid Coronado rompe el silencio y da su versión de la historia. Y claro, claro que esto lo hace con Jordi Rosado. Y es que el podcast de Jordi, aunque sea un famoso entrevistando a otros famosos, tiene algo muy especial. La mayoría de los famosos que van al podcast de Jordi siempre tienen algo de contar que nunca han dicho en otros lugares. Quizás sea su manera de entrevistar, el formato o que es amigo de sus invitados. Pero la mayoría de las entrevistas tienen algo que todos los podcasts necesitan. Las anécdotas y las historias. Y es que es muy diferente hablar sobre el proceso del divorcio o la enfermedad del cáncer con un especialista que con alguien que estuvo ahí. Y son estas historias que hacen que conectemos con la persona. Porque puedes empatizar de una manera positiva o de una manera muy negativa. Siempre hay dos caras de la moneda y cada uno cuenta como le fue en la feria. Pero yo solo puedo decir que Ingrid es un mujerón. ¿Tú qué opinas?